¿Y bien, soldados? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué no lo trajeron preso? Intentamos traerlo, pero nos quedamos escuchando para esperar que la gente se fuera. Es que jamás alguien había hablado como ese hombre. ¿También ustedes se han dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Había allí un hombre llamado Nicodemo. Este como que defendió a Jesús, pues dijo a los fariseos. ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a alguien sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? ¿También tú eres galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. No te dejes engañar, Nicodemo. Y se volvieron cada uno a su casa. No sé si el Mesías debía nacer en Belén, Galilea, aquí o allá. Lo único que sé es que íbamos muy decididos a tomarlo preso. Pero quien nos tomó preso para siempre fue él. Deja que Jesús te aprisione en su corazón. Estarás seguro. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. Veinte años llevando palabras que iluminan.